El dirigente del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, reconoció el encuentro que encabezó el gobernador Silvano Aureoles Conejo en Zitácuaro, así como su oferta de generar programas sociales para favorecer a sectores vulnerables, que Morena denunció este lunes como intento de desviar recursos públicos para beneficiar de manera especial a la militancia PRDista y por lo cual anunció una serie de acciones legales. Sin embargo, aclaró que la reunión se desarrolló con diversos sectores de ese municipio y no con representantes o miembros de algún instituto político. Aseguró que el mandatario nunca menciona el nombre de un partido y no se refiere a hechos consumados, por lo que descartó alguna ilegalidad. Ahí no se habla de partidos políticos, no se habla, era una reunión en general. ¿Pero se habla del militante? ¿Perdón? No, no es cierto, yo llegué después, yo sí lo mencioné. Yo llegué después, yo todavía no estaba ahí, yo llegué posteriormente. Esa era una reunión. Ustedes saben, hay mucha gente que está directamente en el municipio de Zitácuaro, que participa y es de la sociedad civil de un partido y de otro. Eso sí lo dejo muy en claro. Lo que sí no puede ser y es que ante hechos no consumados y están en su derecho de presentar las denuncias correspondientes, de acudir ante la autoridad correspondiente, porque es algo que nosotros siempre hemos exigido, transparencia. En conferencia de prensa, aseguró, no obstante, que el PRD asumirá su responsabilidad de cara al proceso electoral del 2021, ya que ha pedido a los legisladores que el presupuesto del siguiente año favorezca a los michoacanos más desprotegidos. Yo creo que nosotros y nuestra obligación asumir con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, vamos una contienda electoral el 2021. Y nosotros le hemos pedido a nuestros diputados que efectivamente el próximo presupuesto que se va a ejercer, que se va a aprobar aquí en Michoacán, vaya destinado a sectores vulnerables y que efectivamente se transparente su forma de operación. Corona Martínez considera además que con estas descalificaciones, Morena intenta formar una cortina de humo ante el fracaso del gobierno federal, por lo que invitó a la dirigencia del partido a vigilar el trabajo que realizan los denominados servidores de la nación para utilizar los programas sociales de la federación a fin de posicionar al partido en el estado y el país. En Morena ya están muy nerviosos ante las denuncias que presentamos por el uso indebido que realizan con los programas sociales del gobierno de la República. Qué bueno que los encargados estatales de este partido se preocupen por transparentar las acciones de los partidos. Los invitamos a pedir cuentas sobre el actuar de los servidores de la nación que, como lo denunciamos hace dos meses, utilizan los programas del gobierno federal para posicionar a su partido en Michoacán y en todo el país. Señaló que el PRD está en espera de que el INE concluya las indagatorias en torno a las quejas que se presentaron desde hace dos meses por el presunto manejo partidista de los programas federales. Reportaron para Noticiero Michoacano, Marco Santoyo, camarógrafo, Verónica García, reportera.